¡Ay! ¡Qué linda! ¡No me da cabillo! ¡Qué linda piedra! ¡Qué detalle tan soberbio! ¡Filmemos aquí! ¡Hello con Jota mi gente! Y bienvenidos un día más al canal Si eres nuevo ven, ven, pase Siéntate, ponte cómodo Y si no, pues, para que chismees sobre mí un poquito Sepa que esto es un clásico en YouTube Y si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Hoy producción me trajo lejos para acá En un lugar alejado Que de hecho hay una zanjita ahí que tiene pesta caca Pero bueno, es que hoy es 30 Y entonces ya la gente empieza a poner música Y no puedo, no hay silencio No hay silencio Y como les dije, hoy es un especial por los 100 suscriptores Ya lo pasamos Pero vamos a hacerlo Nací el 8 de febrero del 2000 Iniciando el siglo, ahí nací yo Estaba presente ahí, dije aquí estoy yo Mi nombre es Ilena A la gente le cuesta mucho trabajo el nombre ese No sé por qué no se lo aprende Me dicen Elena, chilena, milena, yilena Pero me llamo Ilena Con i de puntico, la i latina En el canal se llama Lile Igual que me llamo en Instagram Voy a seguirme Porque mi prima Mi primita Sile Que si me estás mirando Besito Me decía Lile cuando chiquita Porque no sabía decir Ile Se quedó Lile Y Lile Pozo que es mi apellido Nací en Granma, Manzanillo Es una provincia que está al oriente del país Actualmente vivo en La Habana Porque me mudé como a los 14, 15 años Ni idea me acuerdo Pero nací por allá Espérate Soy única hija Y mi papá están juntos todavía Y solo soy yo Mi color preferido es el azul No sé si es porque así es el cielo O que así es el mar Porque es un color brillante Porque es un color hermoso Me gusta el azul Mi sabor preferido es la vainilla Otra cosa es Que me gusta mucho el chocolate Me gusta el chocolate Los bombones Pero no me gusta el helado del chocolate Si es otra persona Así que por favor me lo diga en los comentarios Para no sentirme yo solo así No le tengo miedo a los bichos No le tengo miedo a los bichos La gente ve una rana Una cucaracha Y más las mujeres Y como que De hecho a mi novio también le tiene miedo a la rana Siendo hombre Él le tiene miedo a la rana Yo no Yo cojo la rana Dame que la rana La quito Y ya Se resuelve el problema No le tengo miedo a ningún bicho No me asustan los bichos No me gustan las novelas Lo siento Aquí se ve mucho Las novelas brasileñas Pues Cubavision Un día una novela cubana Un día una novela brasileña No me gustan las novelas Y eso que yo soy dramática Pero no me gustan las novelas Para nada Me encanta la música vieja Ay no sé José José Daddy Yankee A ver no te digo que yo no escucha música actual Me gustaba Bonnie Un día lo escuché la cosa Pero Lo preferido Lo que de verdad me hace sacudirme Es la música vieja Mi serie favorita es Bridgeton No sé si la has visto Pero me encanta Mi personaje favorito es Penélope Tiene nueve libros Sí pero me encanta Es una serie de Netflix Me encanta Bridgeton Me encanta Me encanta mucho Soy muy olvidadice Por eso traigo esto conmigo Porque se me olvidan las cosas Y a la hora de hacer el video ¿Cómo fue? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Me quedo así Simplemente se me olvidan Tú me puedes decir un secreto ahora mismo Que te lo guardo Te lo guardo con todo gusto Que se me olvidan Me encantan los peggis Es una chuchería Es una confitura cubana Y si son los de quesos Más todavía Y en un momento los de guardia Son unas cosas así como crunches Así como chuchuchu Pero me encantan Mucho Mi comida favorita es Los espaguetis Desde niña me gustan los espaguetis Me gustan muchísimo los espaguetis Donde voy Espaguetis Espaguetis No importa Espaguetis Hablando de comida Un suscriptor Que me pidió que lo saludara Que se llama Chilima.peruano Es un restaurante No sé si está en Chile o en Perú No sé bien ahora Pero bueno Si vives ahí Y me estás viendo Ve a comer ahí Te voy a dejar el link En la descripción Para que vea sus redes Y su comida Que él la estuvo viendo Y se ve rico Otra cosa es que soy muy muy comerona Me encanta comer Yo disfruto comer Algo que no está en mí A mí me encanta comer Me gusta mucho Y come Mira Mira esto Me encanta comer Me encanta comer Así que muchas gracias Para estos suscriptores Muchísimas gracias Otra cosa es que soy muy positiva Yo soy todo color Yo hay mucho color Mucho arcoíris Y por eso me gustan las cosas de niño ¿Ves? Como la pantera rosa Me gustan las hebillitas Las cositas Yo soy todo color Una vida muy positiva O sea Yo me puedo estar cayendo Que yo no importa Yo voy a volar Algo va a pasar Que yo voy a salir volando Muy positiva Estoy como a tres cuadras de la casa Y no me gusta salir No me gusta salir Yo prefiero quedarme en mi casa Con Viendo algo O comiendo O Pero no me gusta salir Me gustan los muñequitos No Sapitos Aquí se le dicen sapitos Tenis Soy muy práctica Muy cómoda Y La sandalia Yo no sé si Cojo mucho poniato Poniato es Como tropezar Nunca me peino Nunca Never ever Yo salgo Y me hago así Ya Ese es mi peinado Y el otro día Me hice un peinado así Para rir Me hice como unos muñitos Pero ya Nunca me peino Ni por la mañana Ni por la noche Ni en ningún momento Y salgo así Ya Estoy peinada Nunca me peino Soy cubana Y no me gusta el café Por favor Si eres cubano Hay otro cubano Existente en este mundo Que no le gusta el café Que hable Que se manifieste Porque me siento sola No me gusta el café A los cubanos Les gusta muchísimo el café Cuando tú llegas a una casa Lo primero que te brindan Es café Y a mí me da pena Porque No No me gusta el café Tiene que ser con leche Un poquitico así Un cortadito Me gusta el olor Pero no me gusta el café Cuando era niña Estudié el baile español No sé si les estaré dejando Unas fotos por algún lado Déjame apartar el cabezón Para ponerla para acá Estudié el baile español Como a los 5 años Era la más chiquitica Era súper indisciplinada La profesora me votó También estudié piano Me votaron de ahí Porque era muy Muy rabotosa No sé qué más hacer Mi sueño es Algún día Se puede grabar O sea grabar No, doblar Una película animada Ahora no sé Porque me da pena Pero sí hago Como si fuera muñequito Y esas cosas Y me gusta Como si fuera una niña Así Me sale Y yo quisiera algún día Hacer como de algún personaje Algo que me pongan así En una película así Ay que lindo Qué lindo Así No, ahora no me sale Porque tengo pena No sé vos qué No, así no No No, no me sale Pero déjame imprentar otra vez Ay no No No, es que no me sale Ahora no me sale Ahora no me sale Ahora no me sale No me sale Y pues ya Más nada Solo te deseo Este es el último video del año Por supuesto No sé si lo estarás viendo Y si ya está hasta el final Pero bueno Te deseo un feliz año nuevo Un feliz 2023 Yo te deseo feliz vida Por ahí para allá Fuf Fuf Todos los años No tiene que ser el 2023 Bueno nada más Que si te cumplan las cosas Ese negocio Ese viaje Esa visa Esto es un algo Ese amor Esa no sé Lo que sea Que se te cumpla Si coincides En algo de esto que dije O Simplemente no coincides Dices Ay no A mí me gusta mucho el chocolate No sé por qué a ti no te gusta El lado de chocolate Es lo mejor Dímelo también Igual ¿Eh? Así que Escriba muchos comentarios Me gustan mucho los comentarios Me gusta como Como Cuando me escriben comentarios Te amo cuando me escribes Te amo más Y si te suscribes pues Más Eh Suscríbete Comparte Eh Suscríbete Comparte Comenta Dale like Sígueme en las En Instagram En las redes No yo como que yo soy En Instagram Y espero que sigamos creciendo Chau 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 Gracias.